¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si algún día te irás Si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón En mis ojos, en mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi amor ¡Sígueme! Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haya el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Porque tú eres la reina de mi corazón Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón En mis ojos, en mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que siempre seguiré Yo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi corazón Y tú eres la reina de mi corazón